¿Qué tal amigos? Estoy en un importante sanatorio de la Ciudad de Buenos Aires y quería contarles y hablar de la burocracia. La burocracia inclusive cuando hay sistemas informáticos que no están... ya no depende de un sistema informático, depende de la inteligencia y la voluntad. Os voy a comentar. Mi señora vino a hacerse una serie de análisis, ¿no? Sí, ahí está. Ayer, para un prequirúrgico, operación a nariz, está viste desviado. ¿Le hacen todos los análisis? A ella la mandan a llevar un tubito de sangre para el factor, el grupo y factor de la sangre. Me río porque es tan ridículo que si no lo cuento, no, no. Bueno, los análisis se los mandan hoy por mail. De un día para el otro. Impresionante. La verdad que pocas veces vi un resultado tan rápido en análisis de sangre bastante completo. Esto está siendo ahí. Este foco es malísimo. El foco no, la exposición del celular, este, el foco. Nunca lo uso así. La cosa es que le mandan el tubito y no le dicen nada, como que se lo iban a mandar por mail. Y en el resultado de los análisis le da el vacío al grupo y factor. Justamente una cosa más importante para operarse. Resulta ser que te mandan los análisis de un día para el otro, pero el análisis del grupo y factor lo tenés que venir a buscar vos. La oficina está una al lado del otro. La vueltita, hay que pegar la vueltita. Hay que venir, tocar la ventanilla. Te tienen que dar otra hoja impresa. Toda una hoja para el grupo y factor, cuando quedó el lugar en blanco del estudio que le mandaron ayer, porque no tienen sistema. O sea, te mandan el análisis de un día para el otro, pero te hacen venir a buscar el análisis más simple que es el grupo y factor. Y encima no te lo dicen. Te complican todo. Loco, encima están comunicadas las oficinas. Es la misma oficina, digamos, laboratorio, todo. Por dentro le dicen, che, anotale y le escriben. Pero no, como el sistema es otro, te hacen venir otro día, acá caballito, despelotes, pleno caballito, venir, te perdés medio día. Che, ¿y me lo pueden mandar por mail? No, no mandan por mail. Tenés que venir por el grupo y factor. Pero hicieron dos páginas de análisis de un día para el otro y el grupo y factor te lo tendrían que dar en el momento. Bueno, así es la burocracia. Cuando la burocracia y la falta de voluntad, porque la oficina es la misma. O sea, es decirle, che, le dio tal el grupo, anótalo, listo. Y si haces, no sé, hacen mucho. Hacen cientos de análisis por día. Pero ridículo. Parece que si lo hicieron a propósito, no les sale también. Esos son los temas de la burocracia. La burocracia, la poca inteligencia y la falta de voluntad, por supuesto. Así que, bueno, nada. Cuando se juntan esas dos cosas es terrible. Gracias. Gracias. Gracias.